Pero no, ¿y qué más? ¿De repente Saturno va a ver, se nos va a revelar contra nosotros? En Saturno, y no sé por qué. Utilizamos el poder de Saturno. No puedo esperar para que Cara Metallica nos acabe salvando de alguna forma al final del juego. No, 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 no. No, 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 no. Amigo invisible, ¿no va a ser malo? Pues se trabajaba para Correa de Bill. Una explicación bien explicada Por favor, como si fuéramos tonticos Y no supiéramos de qué va esto Porque cada vez me tiene más perdido en los detalles Está respirando No lo llores como que está muerto Está respirando Mira Oh, mola Aunque es verde No la tienes en roja Ah, vale ¿Por qué estáis vivos los dos? Nunca estuve vivo, pero sigo vivo Todos siguen vivos Incluso este Nosotros nos reunimos a la Haintea y los refugiados de la colonia 6 Y por lo que nos ha hecho un favor de fortificarnos por nosotros Debería que nos detenemos un tiempo Debería que nos detenemos un tiempo Es irónico Queremos escapar de la Haintea Pero no podemos dejar su cuerpo El Bionis Bueno, esto es nuestro hogar La Haintea si eso iba a suceder. Precisamente. Y Melia, si queremos sobrevivir, debemos luchar a la Zanza y la Telethia. Puede que no sea el caso con todos ellos, pero un gran número de Telethia era una vez más alta en tierra, tus sujetos y tus hermanos. Estoy preparada por eso, incluso si significa harme mis hermanos. Es para la protección de los sobrevivientes. Esa es el final deseo de mi padre y hermano. Yo voy a luchar. Para liberar la mente que se ha robado por la Zanza. Tú eres un luchador, Melia. Nosotros necesitaremos toda tu fuerza en el luchador. ¿Cómo es Shulk? Él va a hacer. Su hambre ha cerrado. Creo que Mayneth usó la fuerza de su poder para protegerlo. ¿Entonces está bien? Linnada está a él ahora. Fiora? Él no se levantará. Es como su consciencia ha caído a la parte de un bosque, oscuro. Yo sigo su nombre, pero no responde. Sansa va a pagar por esto. ¿Qué si la Telethia ataca? Entonces tendremos que luchar sin shock. Por eso hemos fortalecido nuestras defensas. Esa arma que hiciera también. Nosotros hemos hecho en un lugar. Nosotros hemos vuelto a un lado. Pero no nos daremos todo lo que tenemos. ¿Puedo que tu resistencia realmente lograr algo? ¿Qué significa eso, Alvis? Exactamente lo que dije. Nosotros todos nacimos de la Bionis. De Xanza. Es la voluntad de Xanza que la Telethia nos regresen al cuerpo de donde llegamos. De Xanza. 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 ¿Estoy equivocado? Tienes que hacerlo hacia atrás, hombre. Solo porque él piensa eso no hace así. Nos decimos si seguir viviendo o no. Me acuerdo. Incluso que él es nuestro creador, eso no le da el derecho de tomar nuestras vidas en un camino. Pero eso es el pensamiento de un Hons. Él es un diablo. Así que las morales no pueden aplicar a los dios. Entonces, ¿crees que deberíamos de deslizar y morir? Si eso es el suerte decidido por un diablo. ¿Estás equivocada si piensas que simplemente aceptaremos este suerte y esperamos a morir? Nunca vamos a parar de deslizar, no hasta el final. En Zanza, el resultado es el mismo. Así que tu lógica es falsa. No es el resultado que es importante. Es la voluntad de deslizar. Incluso si mueres en vain. Alvis, ¿quiénes lado te estás? ¿Te te preocupes o algo? ¿Tienes miedo de un poco de telethia? Stopa esto. No hay problema de deslizar entre nosotros mismos. ¿Fiora? Sorry. Necesito ir a comprar un poco de aire. Alvis, ¿de qué parte? ¿Por qué ahora vamos con esta? Tendremos que tener una charla súper profunda con la otra. Ey, ¿estamos en Colonia 6? Pensaba que habíamos vuelto al brazo. Lo siento no haber reparado más esta chabola, pero... Es que es una chabola. Es que me pedís cosas un poco bizarras para reconstruirlas. ¿Puedo comprar cosas aunque esté yo solo? Supongo que luego vendremos con todo el equipo aquí, ¿no? Además, me venden mierda. Que ni siquiera es para esta. Eh, luego compraré. Y... ¿Qué misión puedes tener siquiera? Pero no te estaba buscando. Me acabo de cuidar unos refugiados entidas. El problema es que no tenemos... ¿Entonces han sobrevivido entidas? Pensaba que estaban todos transformados. Un problema. No hace falta más víveres. Sí, sí, sí. Voy a buscarlos totalmente. Hay monstruos y los monstruos son malos y eso. Que sí, que sí. Que lo que tú digas. Que me estás diciendo algo súper importante seguro. Me vas a dar mucho dinero. Vale. Consigue la llave sobrante en el refugio de no sé quién. Bien, estoy yendo ya. Voy a parar de salvar al mundo para hacerte los recaos. De verdad, qué gente. ¿Dónde me está diciendo que... ¿Dónde se ha metido esta? A lo mejor si la ciudad estuviera reconstruida. Esto sería más fácil de viajar por ello. Pero no lo está. Solo una fracción. Si dije esto está nivel 1 o suficiente. Se ha salido de la ciudad. Pero Melia... Todo el protagonismo que tendrá será hablar con... Fiora de algo. Utiliza el poder del amor y entonces... Rejucitará... Sulk, tal vez. Aunque está vivo porque el tío sigue respirando con sus dos cojones. Toreros. Que dicen que se muere y no tiene el valor para hacerlo. Porque no sé la explicación de por qué no está muerto Sulk ahora mismo. Porque vamos, Sulk sí que me han dejado claro. No, no, no. Sulk estaba muerto todo este tiempo ya. Pero el tío está respirando. O sea... Si es que se ha quedado vegetal, dímelo así. Como que se ha quedado vegetal. Pero no como que esté muerto. Porque muerto, muerto... Las funciones básicas del organismo siguen funcionando parece. Mira cómo respira. No sé. Raro. Fiora, ¿estás bien? Supongo que no estaba escondiendo lo bien. No quería preocuparte a alguien. Debería ser difícil vivir con ese cuerpo. Estoy acostumbrada a ello. Pero la gente todavía mira a mí, Fanny. Oh, no es tan malo. Es... Me parece bastante confortable, en realidad. No necesito preocuparte con comida o algo así. Lo entiendo. Este cuerpo... La energía de la componente de la caja hizo funcionar. Se resulta que era un monado. Es un sentimiento muy extraño. Un monado? ¿Ese era el monado que Zanza tomó de la Manis? No. ¿Y tu cuerpo no deja funcionar? No voy bien por ahora. Aún hay algunas energías instaladas. ¿Pero entonces qué? Oh, Melio. Si yo nunca... Por favor, cuidar a Shulk. No hablamos así. ¿Cómo puedes preguntar mi algo así? Me... me lo siento. No hay necesidad de agradecer. Tienes razón. Gracias, Melia. Si el Shulk se despertará, le dirás? No. Él se preocupa demasiado. Él se preocupa. Es como él. En realidad, ya estoy muerta. He estado desde el ataque de Mekon. Fiora, pero ahora estoy feliz. Este cuerpo me ha dado la oportunidad de vivir. Quizás no tengo mucho tiempo. Pero al menos puedo estar con Shulk por un tiempo más. ¿Te sientes tan fuerte por él? Sí. Es por eso que voy a luchar. Y ayudarlo de cualquier manera que pueda. Vamos a volver. Todo el mundo va a empezar a preocuparse. Sí. Estás bien. Y Melia. ¿Puedes mantenerlo en secreto de los otros? No quieres que los preocupen. Admiro tu fuerza. Quizás... le diré. a él. Pero solo cuando el tiempo esté correcto. No diré una palabra. Yo creo que este debe ser el juego con más... falsos finales. Que me he encontrado hasta ahora. Con más preparaciones para la batalla final que luego resultan sin ser la batalla final. ¿Cómo no? Todo se va a la mierda. Pero no esperar. Pero todo se va a la mierda. Pero no esperar un poco más. Dios. No sé. No. ¿Cuántas preparaciones de batalla final hemos tenido ya? Tres o cuatro hoy. Y ayer una. O sea... Que... ¿Podemos tener un momento en lugar de volver al sitio donde tenemos que ir? Va. Luego. Pero aquí no se muere ni Dios. Aquí no muere nadie. Bueno, Meine se supone que ha muerto. Pero seguro que tampoco está muerta. Ya digo. Eventualmente acabará saliendo cara metálica. Y a decir. ¡Ajá! Tampoco estaba muerto. Aquí no muere nadie. Vámonos de fiesta. O alguna cosa similar. Debería reconstruir esta ciudad. Pero me parece que ya no va a dar tiempo. Una lástima. Me hubiera gustado ver cómo seguir avanzando. Porque imagino que irían desbloqueando nuevas partes. ¿No? Irían ampliando todo esto para que todas las ruinas... Ups. No fueran ruinas. Sino que sean cosas bien. Buena llegada a la nave. De cabeza. Sulk... Despierta. Mierda. Quería ver si podía comprar algo ahora que sí que tenía alguien más. Espero que esas tiendas no me las cierren. Me las van a cerrar totalmente. ¿Es eso? ¡Tenethia! ¡La horda de ellos está llegando! ¡Vamos! ¡Gracias! Voy también. Pero Shulk necesita a ti. ¿Por qué? Lo sé. Pero no puedo solo estar aquí. ¿Qué si algo te ocurra? ¿Qué diría a Shulk cuando se despertara? ¿Fiora? ¿Estás segura? Al final pasé todo un sueño. Vamos a volver al principio del juego ya. A ver si va a ser un bucle infinito. ¡Gracias! 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 Parece que ese tío enero de alto alto, ¡Gracias! 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 ¡Oh, no te vas así! ¡Rosítos a la vez! ¡Maldito a la vez! ¡Vos podrías ser más reciente si regresas a la Zanza! ¡Avá! ¡Vos podrás ser tu abuelo en la próxima vida! ¡No te vas a descargar el sueño de mi hermano! ¡No te vas a descargar! ¡Tres no sabrás cuando te vas a descargar! Y a luchar contra Tenecia, supongo, y luego probablemente contra Dixon. A Dixon tenemos que matarlo ya, por Dios. No puede, ola. This world was created so that they may continue to exist. It is for this reason that its existence and future is in their hands. This is the passage of fate and your visions. People live and die at the mercy of Zanza. And through this, Zanza maintains the existence of this world. Our destruction was always inevitable. Everything we did was meaningless. Are you certain? It was his will to revive you and use you as a host. Taking the Monado from Mayneth, doing with the world as he wishes, Everything was as he decided. But why is it that Zanza now wishes to destroy you? What is the need for this? That's because... That's because... He, in fact, has no choice but to do it. If he does not, he risks his entire existence. And we're the source of that risk. But why? It is a marvel to exist outside the passage of fate. The lives created by Zanza and Mayneth inevitably attempt to escape the passage of fate. This signifies the beginning of their destruction. Mayneth accepted this and entrusted the future of this world to you. Many times, your visions have allowed you to change the passage of fate. You saved the lives of those destined to die. Salvo a este. Y salvo a este. I couldn't save everyone. Nothing that exists is perfect. It is a sad truth, but you can learn from it and begin the journey on a new path. Not the path of Zanza's, but the one that you forge yourselves. Our own path. The path of Zanza's. Sir, decide, Shulk. Will you walk the path laid out by Zanza? Or will you walk a new path? The path of Zanza's. Zul, you know what you want. The manado awaits you. The chetos you wait. That was always how it was going to be. If I had wanted to walk the predetermined path, I wouldn't have come this far. Even with the odds stacked against us, even though I can't see the future, I'll keep walking. My own path. But I'll decide. Se supone. Fiora, Ryan, Dunban, Sharla, Melia, Ricky. We all feel the same. Well, then. You must defy fate to succeed. So, Barra, succeed. And follow a new path. Alvis. Are you... You already know. You know what I am. And what you must do. El amigo invisible, ¿qué es? Entonces. Porque dice que lo sé. Pero lo sé. ¿Eres yo? ¿Mi padre? ¿Mi monado? ¿No? ¿Mi sentido de la moda? ¿Será mi monado? ¿Pero por qué tiene un cuerpo físico? ¿Qué otra gente puede ver? Le han podido ver, ¿verdad? Al final dos van a tener monados, ya verás. Ricky monado. Eh... Este equipo está bien, no tengo nada en contra. Bueno, no, espera. Debería poner a Dunban que quita más vida. De hecho, es contra el tío este. Espera un momento. Dunban asume el papel de protagonista. Y Rain, te voy a cambiar por Melia. Solamente porque sí. Ahora ya está. Ahora es cuando. Iré a por la telecia esta. Y luego ya. Solo tiene nivel 68. ¿Por qué? Porque los niveles de la parte final del juego. Suponiendo que esta sea la parte final. ¿Aún puede aparecer otro mundo? No lo descartemos. Puede que vayamos a Saturno. Los niveles de los enemigos están... Super variados. Porque sí. Van para arriba y para abajo. Ahí... Arbitrariamente, casi. O será el amunado de Sulk o será otro dios. Porque dios es para todo. Porque hay dioses para todo. Aquí. Como los romanos. Uf. A mierda. El cuadro de Anistalox. Pero la telecia esta ha caído como la espuma. Habrá más. Tiene que haber más. Está en los cojones. Ataque... ¿Cómo se llama? Que ha fallado. Otra patada en los cojones. Buen trabajo. Pero... Pero no me quedan. No sé. Ánimos para todos. Pero la historia me está perdiendo... Bastante. Por el final. Espero que explique unas cuantas cosas luego. Lo están explicando las cosas en más... Vaguezas. O sea que no dejan nada realmente claro. Van a mucho a medias tintas. Las explicaciones. Las telecias no se han empatado tanto si el equipo de mata una de ellas. La monada no tiene ningún poder contra las telecias. La monada no se han empatado tanto si el equipo de mata. Si la monada no tiene tiempo para que se acuerda. Deberíamos estar haciendo bien. Estamos haciendo bien. La monada no tiene que hacer. Quizás no nos basamos demasiado en la monada. Y suelo. De acuerdo. Nos hemos elegido luchar contra la Bionis. Nos tenemos que manejar en nuestro propio. Conchetos. Se los hemos reventado. ¡Fiora! ¡Dumbre! ¿Estás bien? Me lo hiciste. ¡Fiora! No estoy bien. Todavía puedo luchar. ¿Por qué intentas cubrirlo? ¡Puedes admitir que tienes suficiente! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡De estas, no! Se parece que todo lo que está pasando, como la Zanza ha planeado. Pero nuestros corazones... y los mentes... todavía mantienen la esperanza para descargar nuestro propio destino. No importa cuánto tiempo intentas rompernos. con el unicornio en la cabeza. ¡El futuro es nuestro para formar, Dixon! ¡Siempre! ¿Cuándo aprendiste que no tienes futuro? ¡Muy bien! ¡Tu destino es morir aquí! ¡Muy bien! Ya viene el tonto de la hora. Un momento, ¿es la monado? ¿O es el arma nueva? Me parecía la monado. Aunque sea el mismo tipo de arma, pero... Siempre tiene que venir un tonto a hacerse el protagonista. A través de una visión He conseguido la determinación Para hacer exactamente lo mismo Que ya estaba haciendo antes O sea que realmente no he aprendido nada Pero Pero ahora estoy más cheto Porque sí Nada, mira, también tiene visiones ¿Por qué no va a tener visiones? Me han hecho una monada de descuento Por fin Dickson quiere meterse a la batalla A ver la nueva monada Vale Me van a obligar Ah, no ¿Puedo no utilizarle? Voy a utilizarlo porque está feo Es el protagonista Melia te puedes ir Quiero ver su arma Monado de descuento Hecha con chatarra Fantástico Aunque siempre lo sigue siendo igual que la monado Hay que ponerte chetos, chaval Aunque espero que mis esferas de fuerza Nos las haya quedado Zanza Fuerza, casco porro Y nada más Y debería ordenar estas cosas Más fuerza, casco porro Y probablemente lo he puesto todo en la misma ranura Fantástico No, revivir no No tengo más fuerza Fuerza 5 Y luego el de este otro ¿Cómo se llama? Mejorar ataque Está cheto Vale Arreglado Ya tenemos chetos Y sigue vestido No tan como amarracho como me gustaría Pero algo es algo Vale Tenemos el poder del prota Ataque protagonista Mira Me he comprado esta monado en el día Está perdido Y sigo teniendo los mismos poderes de monado Porque por qué me iba a tenerlos Siempre estaban dentro mío Si no dicen esas frases en algún momento La digo yo El poder siempre está en mi interior Jodete El poder de los chetos No me estás quitando vida Si solo no tuviera chetos Dios Fallo más que una escopeta de feria Eso no va a cambiar Pero bueno Y aquí sería mal en peor Todo por tener 3 niveles menos Si tuviera un nivel más Ya no fallaría una mierda Es alucinante Esa mecánica No me gusta para nada Es simplemente por el nivel Por una estadística de puntería Copón Que no que 3 niveles sea Por algún motivo Que 2 niveles sea la marca De si haces algo O si no haces nada En todo el combate Tenemos un ratejo Para matarle Estoy dando un ataque Es que no le di ni el ataque Ánimos Os daré ánimos Espero que siga parado Porque sé que no Pero da igual Siente el poder De Elvis Tengo el poder de Elvis En mi interior Nena Y ahora voy a hacer Un ataque de la amistad Porque si no me parece Que esto se puede alargar Hasta el infinito Poder de la amistad Bien Le he dado Es inmune Eso es malo Poder de la amistad Otra vez Una de ellas No he puesto que sea inmune Pero seguro que lo es Ataque de ribar Sabía yo que no iba a funcionar Pero tenía que intentarlo Pongamos una vez Para asegurarme De que es totalmente inútil Mira poco a poco Ya le queda media vida No es para tanto ¿Qué coño me he curado? Qué costumbre Mira le ponen el cheto De subir de nivel ¿Para qué? Así se alargan más Las peleas Oye ¿Va a ser más corto Que intentar la misma pelea Diez veces? O sea que Ya salgo Pero aún así Tendrán que ser las peleas Súper largas Porque si Está dando como una escopeta Y contra el jefe Supongo que le atacaremos En plan así Porque no le vamos a dar Ni una hostia Pero bueno Da igual Después de los chetos Nos guiará por el camino correcto Pero la parte final Son namaskis jefes Es absurdo Es que no me enfrento A un enemigo normal En Cinco horas Súper raro Cambia un montón La parte final Al juego normal Por algún motivo Protagonista ¿Cómo puede leer Mis movimientos? Protagonista Vamos a decirlo El poder estaba en mi interior Todo este tiempo Rápido Decirlo Ah Casi 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 Se ha tomado unas cuantas libertades creativas Para decir la frase Pero el poder estaba en su interior Todo este tiempo Traiciones Más traiciones Y entonces Cruela de Bill ¿Para qué Sigue viva? ¿Cómo puede ser uno de ellos? ¿Alvis? ¿Es esta la única razón Que te sirviste A mi familia? ¿Eres traidor? Me encantan los tópicos Súper predecibles Dejalo Dejalo No importa No importa Lo que es Eso no cambia Algo ¿Dejá? ¿Alvis? Sí Precisamente Dejaste 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 Este va a ser Un doble traidor Este va a ser Un agente infiltrado Ese va a ser Un agente doble Es malo Pero a la vez No es malo Porque trabaja Para una telecia A nivel 72 Popón Esto no termina nunca Vamos a acabar Literalmente Con todas las telecias Que han aparecido En el vídeo Una por una La madre que les parió A lo mejor Esta sí que la podemos Tirar al suelo Con un poco de suerte Sí Esta parece que sí Que la podemos Tirar al suelo Mira que bien Rayo lazor Y patada En los cojones Oh Dios Que bien me lo voy a pasar Por el final Creo que puedo tirar Al suelo Debe ser la primera vez En una temporada Tiene que Es tan traidor Que nos traicionará Y luego traicionará A Dixon Y luego traicionará A Zanza Pero luego se volverá Mal otra vez Pero luego bueno otra vez Y nos traicionará A nosotros Por lo tanto Y así Traicionará Hasta que por fin Lo acabamos matando Y digamos Ya estate callao Cansino Deja de traicionar Por solamente el placer De traicionar Que os gusta mucho Traicionar Aquí a la gente Joder Os habéis esperado Por el puñetero final Pero habéis traicionado Madre mía Os habéis quedado Solos traicionando Ya es traicionar Por traicionar Sin sentido Pero bueno Ahora que me dejen De mandar a los perros Falderos Tampoco pasaba nada Quiero luchar contra ellos Joder En un combate Hay tres contra uno Súper injusto Aunque ahora será Tres contra dos Supongo Salvo que traicione El traidor Otra vez El dis Ah Haciendo todos los golpes No me he estado fijando Alguno habré fallado No me he fijado Yo ya supongo Que voy a fallar los golpes Y sigo haciendo Spameando los mismos ataques Una y otra vez Hasta que quieran acertar Y si no Pues el poder del amor O algo de eso Si no falla Poder del amor Para todos los cojones Buen trabajo Y ahora que está en el suelo Abusemos bien Quédate ahí Yo ya No le busco lógica Si pasa que no esté cerrando Todos los ataques No entiendo por qué Si una cosa de los otros jefes Y de este no Por algún motivo Todos los ataques Me estarían matando seguro Pero En dolchetos No puedo perder A tomar por culo Y ahora despertemos Todos el poder de la monado Joder Que aquí hay monados patos ¿Eso es todo lo que tienes? No es tan difícil Sin tus hijos ¿No? No quedan más No quiero saber lo que pienso Al respecto Al respecto El mundo le pertenece A mis cojones Y os lo voy a demostrar En cuanto vaya por Como se llame Zanza Uh Interesante Se convierte Se convierte Zanza en Leomón Tendremos que matarle Y tendremos Y pasaremos una tarde estupenda Y nos comportaremos todos bien Y luego os mataré Por desgraciados No, la zona final Estaba claro Que lucharíamos O sea Eso era la cima De la torre ¿No? Están acojonados Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos a por ellos